hola todos quieren contigo pero tú estás conmigo hoy están bienvenidos a un nuevo descubriendo talentos y en esta ocasión vamos a estar reaccionando a cartas suicidas de mc junto a turson acá les dejo mi carta de despedida ya no pienso en nada sólo en terminar con mi vida estoy cansado de vivirla porque no soy feliz no quiero que piensen mal estarán mejor sin mí sé que es duro el dolor y me cansé de fingir esa sonrisa falsa que no llena nada me da rabia ya no hay nada por hacer y nada que perder siento que yo solo me arruiné sé que esperaban más de mí pero no puedo culparlos un fracaso que con el tiempo problemas ha causado el dolor que me derrumbe si no pude continuar con este dolor de mierda que ya no puedo aguantar esas voces puedes escucharlas me hacen daño no me dejan pensar con claridad lo intenté pero nada pasó lo intenté pero sólo empeoró mis ganas de vivir ya se fueron hace ya mucho tiempo que las perdí que las perdí mis ganas de vivir ya se fueron hace ya mucho tiempo que las perdí que las perdí wow chicos perdón que me puse así como me dieron ganas de llorar literal me rellego este con este tema sinceramente porque ya que me pasó y sé lo que se siente el ya no tener más ganas de vivir tal vez muchas personas te ven con una sonrisa pero por dentro te estás muriendo uno nunca sabe lo que lo que vive la otra persona en su vida y como digo siempre el suicidio nunca te va a llevar a ningún lado nunca no es la solución a nada sinceramente ahora días de mierda pero claro que sí pero hay que seguir por uno mismo y por las personas que realmente si valen la pena porque aunque uno no lo crea tu presencia aunque sea una sola persona le hace muy bien sabía que este día iba a llegar sabía que no iba a poder soportar viviendo con depresión y ansiedad mi vida entera se logró derrumbar te juro que ahora querría seguir pero ya no hay una vuelta atrás quería de nuevo poder sonreír pero una solución no logre encontrar ahora vivo con esta ansiedad esta es mi carta que escribí sin felicidad llorando sin que nadie me pueda entender ahora entiendo que era mentira él no va a ser poder mi sonrisa falsa opaco mi vida sabía que no había una salida viviendo con un conflicto mental en las madrugadas no podía descansar mis ganas de vivir ya se fueron hace ya mucho tiempo que las perdí mis ganas de vivir ya se fueron hace ya mucho tiempo que las perdí los han perdido mis ganas de vivir한� mi 一定 wow chicos realmente unas voces increíbles una letra espectacular la base fue maravillosa me súper encantó como dije antes el suicidio no te va a llevar a ningún lado vas a solucionar tu vida pero las personas que realmente te aman van a sufrir creo que los problemas hay que enfrentarlos por más que la vida sea una por más que no no encuentres una salida siempre para todo hay una salida menos para la muerte impresionante chicos gracias y mil gracias de verdad por dejarme reaccionar a su talento como siempre el link del vídeo le va a estar apareciendo en la cajita de descripción y también el mail donde me van a tener que mandar su talento gracias posta nosotros nos vemos que entrar en un próximo descubrimos talentos para tanto se nos dejen sonreír y disfrutar la vida bye y